Voy a enseñar paso a paso toda la construcción de una granja de conejos de Lier y Minilog, o sea, de conejos de Minilog, ¿vale? Entonces, estas van a ser las instalaciones ahora mismo. Había un trabajo de granja bastante grande porque esto no era completamente plano, sino que había bastantes relieves. Antes era una granja de cerros, habían paredes, hemos tenido que hacer una buena obra aquí para empezar a crear lo que es la granja de Minilog, ¿vale? Entonces, hemos aprendido todo y, para que veáis, voy a acompañaros por aquí. Esto va a ser la instalación, es decir, como veis, desde cero a cuando acabe. Obviamente está todo limpio, todo bien desinfectado y todo perfecto para que entren aquí los conejos. También deciros que antes de poner esta soledad de cemento, que os explico que vaya aquí encima y lo vais a ir viendo cómo va evolucionando. Antes de esto, desinfectamos todas las instalaciones con agua con lejía y lo dejamos todo bien desinfectado, ¿vale? Y al acabar también lo volveremos a hacer. Bueno, antes de nada tuvimos que diseñar todas las instalaciones desde cero. Es decir, teníamos que distribuir el espacio que teníamos y crear instalaciones a medida. También teníamos que diseñar de qué materiales serían, cómo sería todo, ya que no existe nada parecido a lo que estamos haciendo. Estamos creando un sistema completamente nuevo de cría de conejos y esto deberíamos diseñarlo. Entonces hablé con mi abuelo, que es el que me ayuda en todo el tema de crear nuevas instalaciones y nuevos diseños y prototipos. Entonces el primer paso, antes de nada, fue nivelar todo el suelo, ya que habían todavía relieves que teníamos que quitar para poder poner cemento, que es como de parking. Es un cemento impermeable para que podamos desinfectar bien las instalaciones. Entonces pusimos en cada recuadro donde iban a ir los módulos una solera de cemento, así una capa súper fina, simplemente para poderlo desinfectar después. Luego nos empezamos a poner manos a la obra y empezamos a crear los prototipos que había diseñado mi abuelo con los materiales que había decidido que eran mejor para este tipo de caso. Entonces empezamos a hacer todos los montajes a medida. Estuvimos ahí trabajando durante varios días y cuando tuvimos los montajes hechos, los planteamos a ver cómo quedaban. Entonces los estuvimos planteando, los collamos al suelo y luego los collamos entre sí montándolos ahí en la propia granja. Luego le pusimos los comederos en cada una de las estancias. Y también otro reto era diseñar las casetas, ya que tenían que estar de cierta manera para que pudieran desinfectarse adecuadamente, poderse revisar los nidos y todo. Entonces esto ya pasa al trabajo de mi padre. Como veis somos un equipo bastante amplio, entonces mi padre se dedicó a diseñar las casetas. Bueno, las diseñé yo y él las estuvo llevando a cabo con madera que él se dedica al tema carpintería. Entonces las hizo a medida, hizo cinco casetas por cada módulo, digamos, por cada cerrado. Y esto es donde van a criar los conejos. Entonces aproveché unas... la base era de unas conejeras que tenía de jaulas antiguas. Entonces la base es de plástico y se puede desinfectar perfectamente. La verdad que es una locura haber creado esta granja desde cero porque ha sido una aventura súper interesante. Ya que hemos aprendido muchas cosas, hemos creado un sistema nuevo de cría de conejos. Y hemos creado unas instalaciones únicas en el mundo, por lo tanto es algo muy emocionante. Y como veis está hecho todo 100% artesanal, desde la destrucción de la granja antigua hasta la creación de la granja nueva. Esto ha llevado un proceso de más de un año entre que hemos diseñado y hemos ejecutado todo esto. Nos hemos puesto manas a la obra. Hemos diseñado cada cosa a medida y pensada sobre todo para que los conejos vivan lo mejor posible y estén en las mejores condiciones posibles. Porque obviamente lo más fácil hubiera sido poner las típicas jaulas industriales de cría de conejos. Nos hubieran cabido un por tres de los conejos que nos van a caber aquí. Y hubiera sido todo mucho más fácil tanto de limpiar como de desinfectar como de crear. Pero queríamos crear algo único y algo que diera la vida a los conejos que se merecen. Tanto a los reproductores como luego a las crías que vais a poder llevaros vosotros. Y vais a poder adquirir directamente de esta granja donde habéis podido ver desde que se ha construido esto desde cero. Hasta cómo se han criado vuestros conejos. Es algo increíble. Y creo que es algo que no existe o muy poca gente está mostrando. Así que estamos muy contentos por este resultado después de tanto tiempo creando esto desde cero. Bueno, muy contento porque esto ya va cogiendo forma. Como veis ya estoy instalando las casetas que van a quedar de esta manera. Aquí hay otra también que está instalada. Y bueno, voy a explicar un poco por qué hemos hecho estas casetas así. Y por qué este diseño en concreto y bueno, el por qué de todo esto, ¿vale? Bueno, primero voy a pasar para que podáis verlo de cerca y podáis ver un poco los detalles de la caseta. Bueno, como veis, la caseta, primero de todo hay aquí como una pequeña malla para que los conejos no puedan salir por aquí. Y luego la caseta queda justamente arrambada aquí. O sea, aquí obviamente no se pueden hacer daño y nada porque ya me he encargado de que no haya ninguna punta. Entonces los conejos van a saltar aquí. ¿Y a dónde va a ir esto? Esta es la pregunta. ¿Y por qué lo hemos hecho así? Pues bien, yo he criado conejos durante bastantes años y me he dado cuenta que unos problemas a la hora de criarlos es que las casetas que tenía eran de madera por debajo. Entonces claro, al ser de madera se hacían pipis, se hacían caca y todo. Y obviamente lo limpiaba cada vez que criaban y lo mantenía limpio. Pero la madera igualmente absorbe la humedad de los pipis y no es lo más higiénico posible. Entonces os voy a hacer una pequeña demostración de cómo va a quedar esto. ¿Vale? Bueno, tenemos por aquí unas bandejas que te voy a hacer algún sistema para sacarlo con más facilidad de aquí. Bueno, esta en concreto está rota, pero es de prueba. Esto obviamente va a estar completamente limpio y sin romper. Pero bueno, os la usaré de prueba para que veáis un poco cómo va a quedar esta caseta. Bien, aquí tenemos esto de aquí que es para que la bandeja no se salga. Entonces ahora lo tenemos que poner así. Y esto lo vamos a encajar por la guía que tiene aquí. Ahora esto lo vamos a bajar para que la caseta no pueda salir y no se puedan salir los conejos. Entonces aquí está la visada, no, la visada no, bueno, para abrir. No sé cómo se llama ahora mismo. Y esto va a quedar así. ¡Wow! Va a quedar súper bien. Y lo hemos utilizado, lo hemos pensado de usar de plástico porque es mucho más fácil de desinfectar. Y los conejos creo que van a estar más confortables. Hemos utilizado la madera para aislar las temperaturas, tanto el frío como el calor, por encima y por los lados. Que es un aislante increíble. Pero luego la base la hemos utilizado de plástico para que se pueda desinfectar con más facilidad. Entonces aquí irá paja, irá también como otra rejilla para que no estén con estas rejillas tan, tan, que no se puedan hacer daño a las crías. Y va a quedar esto súper confortable para los conejos. Esto irá todo de paja también para que esté aislado. Entonces los conejos entrarán por aquí, criarán aquí y otra de las cosas por las que hemos utilizado este sistema es para que las crías de pequeñas no se puedan salir del nido. Porque alguna vez nos hemos encontrado que alguna cría salía del nido y luego no podía volver a entrar. Y esto es un problema porque si hace mucho frío se pueden morir fuera, ¿vale? Entonces con este sistema no van a poder salir hasta que no tengan la edad necesaria para poder salir que entonces ya no habrá ningún problema. Y bueno, estos son los avances que llevamos aquí con las instalaciones. Ahí está. Este módulo podemos decir que ya está hecho. Ya no falta nada más por hacer. Simplemente poner los comederos, que esto ya lo veremos más adelante. Y ya está, ¿vale? Entonces falta por acabar este módulo de aquí, que como veis le tengo que poner la parte de abajo con rejilla para que no salgan los conejos. Y este módulo de aquí. Por lo tanto ya queda menos para ver las instalaciones completamente hechas y para que podáis ver cómo reaccionan los conejos ante estas nuevas instalaciones que están quedando increíbles. Y que hayáis podido ver todo el proceso de creación de una granja de conejos, en este caso Minilop, conejos domésticos. Voy a enseñar un poco la actualización más reciente que ha sido colocar estos bebederos que los hizo mi abuelo. Es un invento fenomenal porque un problema es que el agua cuando gotea se cae al suelo y humedece el piso, el suelo. Y otro problema es que se come en el tubo. Entonces este bebedero lo que permite es que el agua, al beber agua, se vaya por el desagüe, ¿vale? El desagüe aún no está acabado, ahí hay que poner, ahora lo enseño, pero ahí habrá que poner un tubo para recoger toda el agua. Pero bueno, la idea es esta. Bueno, esto ya va cogiendo forma. Por último, madre mía, lo que hemos avanzado. No os he podido mostrar todo el proceso de forma detallada, pero bueno, los voy mostrando por partes, ya que estoy muy emocionado de todo lo que se viene. Mirad, por allí tenemos algunas bandejas que van a ir debajo de aquí, ¿vale? Que las hemos estado desinfectando y tal, ya que las adquirimos de un chico que tenía una granja y cerró. Y bueno, aquí ya tenemos un poco más planteado cómo va a quedar todo y la verdad que queda increíble. Aquí tenemos dos módulos completos, bueno, es un módulo partido en dos que es completo, ¿vale? La parte de aquí de en medio en cierto momento se puede quitar, ¿vale? Lo hicimos pensando en poder quitarla para, bueno, para darle más margen a los conejos o, bueno, pues simplemente por si algún día nos da por cambiar un poco las instalaciones. Entonces, bueno, voy a enseñaros un poco cómo está quedando esto y lo que nos falta por acabar para poder instalar aquí a los conejos, que la verdad que nos emociona mucho. Y bueno, a partir de aquí que vosotros podáis adquirir nuestros conejos y disfrutar de ellos, que eso es el objetivo por el cual hacemos todo esto. Bueno, comentar que este vídeo se grabó y se editó ya hace mucho tiempo y os quería compartir que ya tenemos la granja en funcionamiento que estaré mostrando en próximos vídeos y que si os interesa alguno de nuestros conejos disponibles, contactarnos por Instagram o por correo. Os dejo el Instagram por aquí, que es cuny.love, auxiliar, y el correo que es mycunylove.gmail.com Así que si estáis interesados en saber más información sobre nuestros conejitos, contáctanos por allí y hablamos. Bueno, la idea es obviamente despejar todo esto, limpiar otra vez todo bien, dejarlo todo bien limpio y que quede esto decente. Por lo tanto, bueno, os voy enseñando por el vídeo. Ah, sí, mirad, esto es lo único que queda. Ya, o sea, esto. Poner esta malla aquí. Bueno, ya tenemos el proyecto listo, que por cierto, si veis el dedo así, es que me he rajado todo el dedo moviendo unos hierros y ahora ya lo tengo curado. Y bueno, ya tenemos todo listo, como veis ha quedado súper chulo, ha quedado súper bien, van a estar los animales aquí increíble. O sea, van a estar súper felices, tienen espacio y también pues cada día les vamos a traer hierba, les vamos a dar pino que les va súper bien para el sistema inmune y vamos a estar limpiando las instalaciones de forma periódica. Por lo tanto, va a ser súper interesante que podáis acompañarme en esta nueva aventura de cría. Y bueno, en el próximo vídeo voy a enseñar cómo pongo aquí los conejos, así que muy atentos. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Mi sueño cuando era un niño era tener un conejo, era lo que más deseaba del mundo, tener ese conejito, cuidarlo, darle la mejor vida, tenerlo en casa, jugar con él. Y ahora mi objetivo es que el mayor número de personas posibles puedan tener uno de nuestros conejos criados en las mejores condiciones y que podáis disfrutar tanto tú como tu familia de tener un conejo en casa, que es una experiencia maravillosa. Nunca olvidaré el día que adquirí mi primer conejo. Fue el día más feliz de mi vida. Me acuerdo cuando me dieron la noticia, no me lo creía, salté del sofá corriendo y la verdad que fue algo súper emocionante y quiero que esta emoción la vivan el mayor número de personas posibles. Y es por eso que hemos decidido emprender este proyecto de cría de conejos. No solo para criar conejos, sino para cumplir sueños. No solo para crear conejos, sino para crear conejos. No solo para crear conejos, sino para crear conejos. No solo para crear conejos, sino para crear conejos. No solo para crear conejos, sino para crear conejos. No solo para crear conejos, sino para crear conejos.